¿No se quiere sentar y venir un poco más cerca? Sí, es porque le estoy grabando. Sí, por eso mismo, para que no se me canse. Bueno, pues, le digo inmediatamente. ¿Quieres que me presentes primero? No, también. Pues, hay muchas fracas feas, un libro de autoestima, sobre, primeramente, cómo toda una sociedad vive ensimismada, ciega, por unos estereotipos no tan solo de belleza, sino también de éxito. Pero, de la misma manera, habla de estas etiquetas que nos ponemos, no tan solo físicas, sino también en nuestro ambiente social y en nuestro ambiente incluso académico. Y cómo, lastimosamente, todas esas inseguridades pueden pasar del individuo al colectivo. O sea, una persona que puede tener ese tipo de inseguridades puede venir porque una comunidad completa, un país completo se siente así. Y, definitivamente, la manera de poder erradicar esto está en nuestro corazón, está en uno mismo, está ahí en nuestra mente. Pero es nuestra decisión y nuestra responsabilidad dar ese primer paso. Así que, hay muchas fracas feas, es esa invitación. ¿Este es tu primer libro o has escrito? Este es mi primer libro. Y ya estoy trabajando en un segundo proyecto, que realmente iba a ser el primero. Hay muchas fracas feas, lo empecé a redactar en el 2003. Y mientras pasó el huracán María en Puerto Rico, ya había comenzado a trabajar algo totalmente diferente. Pero, dije, voy a terminar lo que ya comencé. Así que, de ahí nació Hay mucha fracas feas, con una visión totalmente diferente. Soy una mujer distinta a como estaba en el 2003 ahora. Pero, lo importante es que lleva la misma esencia del mensaje. Sí, ¿cuál ha sido tu experiencia luego de escribir este libro? La experiencia ha sido maravillosa, porque cuando lo escribí y lo presenté en Puerto Rico, se recibió como una acogida tan maravillosa que allá se convirtió en un best-seller. Cuando lo llevé a Miami para presentarlo, fue algo que la acogida yo misma todavía no me la creo, y lo digo con mucha humildad. Cuando lo traje aquí a la República Dominicana, que fue como parte del grupo de puertorriqueños que vino a la Feria Internacional del Libro, se vendió en 20 minutos. Ahora, ha venido a ser mucho más. Hice un proyecto de ley que, gracias a Dios, se convirtió en la ley 284, que es la ley de consensación de la autoestima, lo que estipula que todos los meses de enero es el mes de la autoestima en Puerto Rico, obligando a todas las instituciones gubernamentales a efectuar eventos sobre autoestima con todos sus públicos, entiéndase, si es con el Ministerio de Educación, que en Puerto Rico decimos que es la Secretaría de Educación, no tan solo son actividades para los niños, los estudiantes, sino también para los maestros y los padres. Así que son actividades que van llevando un efecto multiplicador para mejorar nuestra sociedad. O sea, que el libro ha sido una contribución para la sociedad. Pretendo que así sea, porque todos los comunicadores tenemos una gran responsabilidad y estoy haciendo mi parte de esa forma. Y aquí en República Dominicana realmente lo que pretendo, con mucha humildad nuevamente, es que se abra la puerta para que tengan una ley parecida a esta, para comenzar a poner la autoestima en un estándar. La autoestima todavía pensamos que es ponernos las mujeres un lipstick bonito, maquillarnos, vestirnos lindas, y no se trata de eso, es algo mucho más complejo que ayuda a toda la comunidad. Así que ojalá que República Dominicana también tenga prontamente una ley así. Muchas gracias.